Buenos días. Nos comentabas el otro día que son como una especie de pretemporada y demás. El otro día ya jugaste todo el partido. ¿Nos puedes comentar tus sensaciones? ¿Cómo te encuentras y cómo valoras tu actuación tanto en el primer partido como en este segundo, donde ya pudiste jugarlo a Inter? Gracias. Pues nada, respecto físicamente, la verdad que me noté bien, me noté con energía. La verdad que el partido fue un poquito loco y el partido así se corre mucho más. Pero bueno, yo creo que físicamente me encontré bien, me encontré sin ninguna molestia de la pequeña sobrecarga que tuve. Y nada, el partido fue un partido de muchos vaivenes, muchas transiciones. Y bueno, al final son partidos que, como digo yo, son también buenos para la afición. No para el corazón, pero sí para ser afición para estos partidos que vienen últimos tan importantes. Y al final también el equipo, la relación que tuvo con el tema también de la ayuda de la afición es brutal. Y nos va a servir también como un pequeño entrenamiento para lo que viene. Javier Torres, Radio Valega. ¿Qué tal? Muy buenos días, Anteñito. Supongo que aunque sea el frial, el partido del próximo sábado para ti será especial de nuevo regresar a Valladolid. Creo que te dio bastante, con el que subiste, estuviste en primera división. Para ti será un partido, dentro de lo que cabe, bastante escuchado. Bueno, sí, cuando voy a Valladolid es verdad que es especial. Voy a defender dos cabales de deportivo y con la mentalidad y el objetivo de certificar es el segundo puesto. Y nada, después de darle la mano a los compañeros que estén allí, a la gente del club. Pero bueno, voy un partido para, como siempre digo yo, normalmente a minutos para ganar. Y después ya los amigos se quedan en los bares. Sí, Anteñito, aunque eres el último en llegar al vestuario, seguro que lo habéis hablado. A este equipo le faltaba una remontada, ¿no? Es decir, ponerse, verse por detrás, ¿no? Con un marcador y acabarse poniendo por delante y llevándose los puntos. No sé si tú has notado eso, le faltaba ese puntito de confianza y que ahora lo ha conseguido con el marcador del otro día. Bueno, no es que notara que al equipo le faltaba confianza o le faltaba en partidos como estos. La verdad que al final son partidos raros porque un equipo que viene descendido, un equipo que juega sin presión, un equipo que venía haciendo los últimos partidos bien. Y la verdad que son partidos raros que al final los que estamos dentro en este mundo sabemos que son partidos o te adelantas por delante del marcador o te activas muy pronto o son partidos que lo pasan complicado. Y la verdad que al final son remontadas que gustan mucho, tanto dentro como fuera del campo. Son partidos que hacen fisión, como digo yo, son partidos que ganan en autoestima. Y la verdad también que al final encaja tres goles ante un rival mucho menor a ti y con un rival con menor nivel de los que van a venir ahora últimamente. Pero bueno, al final lo difícil es remontar tres veces en un partido y lo hicimos y también hay que quedarnos con lo positivo. Que al final ganamos el partido, sacamos tres puntos antes de nuestra afición. Yo creo que todo el mundo disfrutamos, sufrimos también a la vez. Pero bueno, lo importante es que se quedaron los tres puntos y ganamos un partido que se puso feo al principio. A ver, encantado, ¿qué va a hacer? Hola Antonio, buenas. No sé si es paralelismo, supongo también con el próximo rival que también es un equipo, bueno, pues descendido. Juega en este caso en casa y que conoce además de los anexos, ¿no? Que se va a jugar en ese estadio, bueno, en ese campo que también te lleva a la actual, pero que no es el estadio habitual que tú conoces de Valladolid. ¿Cómo crees que eso puede influir al partido? Insisto, si ves también paralelismos con el rival que también está en una situación parecida al del otro día, tú del año. Bueno, diferente. Al final los filiales son diferentes a cualquier equipo que hay en el grupo. Son equipos que te pueden salir un día perfecto y te pueden pintar la cara o un equipo que te salga relajado, sin ganas de jugar o en sus cosas de gente joven. Yo creo que al final los filiales son diferentes. O te pueden pintar la cara en diez minutos o te pueden dar muchas facilidades. Y, perdón, y respecto al tema de anexos, al final he entrenado allí tres años seguidos y, bueno, tampoco se me hace más fácil que jugar en Sorrilla, por ejemplo. Más preguntas, si hay alguna más. ¿Listo? Muy bien. Ah, espera, Oscar Martínez, ¿no? No, 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 no. Oscar. No, nada, tú ves, Anteñito, para preguntar un poco por esa situación de la fase de promoción de Artenso, que se va a celebrar en Galicia. Al final el hecho de que vaya un poco por aforo, ¿no? Pues parece que indica que el Depor va a jugar como local en Riazó, ¿no? En este partido y si hay en el partido de la final. Imagino que eso es un hecho para vosotros muy positivo. Bueno, sí, es positivo jugar en casa. Al final jugamos en Riazó con toda la medida que tenemos nosotros acopladas. Pero lo dije, no sé a quién se lo dije, a un amigo mío que me dijo también que teníamos el tema a favor. Yo creo que si se hubiera jugado en Sevilla hubieran ido también 20.000 deportivistas y de otro equipo al final la más asociada que tiene el Deportivo en cualquier campo de España hubiera ido siempre más que de rival. Yo creo que al final es una cosa que hay que apuntarla porque al final parece que jugamos en casa y yo creo que es la más asociada de Deportivo a lo que cuenta en este aspecto. No es que jugamos en casa en Riazó. Yo creo que al final si la gente de otro rival viene a más 2.000 o 3.000, pues al final es normal que la gente de Deportivo se sume a la fiesta. Javi, ¿tú eres de la Liga? No, simplemente para aclarar un poco lo que te preguntaba Adrián, que hablabas del anexo y demás, ¿por qué va a ser mejor jugar en el anexo que en Zorrilla? Ah, no, he pensado sobre mí, por las comodidades, por si conocía el anexo, que al final yo en el anexo he entrenado todos los días ahí, que en Zorrilla, digo yo, que al final es más familiar el anexo que Zorrilla que se jugaba cada 15 días, por eso era ese apunte nada más. ¿Habría encantado que ven a ser? Sí, también te quería preguntar este, pues al base en el tema del playoff es el último partido domicilio, no fuera de casa el Deportivo, la verdad que ha hecho una segunda vuelta, tú no has estado más que en lo último, ¿no? Pero una segunda vuelta donde no has sido capaz de sumar prácticamente. ¿Qué supondría para el grupo o qué importancia le das al grupo pues acabar esta serie fuera de casa en la temporada regular con buen resultado, ¿no? Sí, yo creo que es importante acabar los últimos partidos antes de medirnos en el playoff con buenas sensaciones, con cero derrotas, yo creo que eso da mucha confianza al grupo y al equipo, y yo creo que en esa idea vamos, en sacar algo positivo que sea los tres puntos mejor que el empate, pero bueno, yo creo que lo importante es asegurar la segunda plaza y sea con victoria mucho mejor. Vale, muy bien, gracias a todos. Gracias a ustedes.